Finalmente, Jasmín Tello tiene un minuto para su cierre. Tiempo. Muchas gracias. Primero voy a contestarle a Daniel, que fui la candidata que más pedido de informes le hizo a la Junta Comunal. Y hace cuatro años, en este mismo canal, señalé que, juntos por el cambio, había abandonado las obras de las estaciones de La Paternal y Villa Crespo. Y fue el Estado Nacional de Unión por la Patria que logró terminarlas e inaugurarlas. Esto nos demuestra que cuando las papas queman, es el Gobierno Nacional quien toma las riendas y trabaja en función real por nuestros vecinos. No quiero dejar de mencionar que en el barrio de La Paternal y Chacarita hay obras inconclusas negadas por años por parte del Gobierno de la ciudad. Que los anuncian ahora como éxitos de su gestión, pero en realidad fueron los vecinos y su organización lo que llevaron para que se concreten. Nada puede lograrse sin el trabajo en conjunto de la sociedad. Por eso propongo que la sociedad civil, conjuntamente con el Estado, tome las decisiones más profundas del bienestar de todos nuestros vecinos. Para garantizar una verdadera democracia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, candidatas y candidatos.